¡Hola de nuevo a todas! Hoy estoy aquí en un vídeo más para enseñaros la apertura en directo de un paquetito. Y he pensado que aprovechando que aún no me había maquillado, pues si os parece, como he pedido varias cositas de maquillaje, me las aplico directamente y vemos cómo quedan juntas. Así que nada, si os interesa ver estas cosillas, pues quedaros a ver el vídeo. Bueno, pues lo pedí, hoy es día 13 de octubre, lo pedí el día 11, así que me ha tardado pues nada, lo que suele tardar, 48 horas, porque ayer fue festivo. Vamos a ver qué cositas, ya la verdad es que de todas y todas no me acuerdo, vamos a ver qué era. Aquí está la factura, vale, os voy contando las cositas que son. Bueno, ya sabéis que Maquillalia envía todo súper bien envuelto. Han vuelto a meter chuches en los paquetitos que siempre vienen bien. Bueno, en primer lugar os enseño este producto de W7, que me lo pedí porque ahora vais a ver que es un clon o una... No me gusta de ciclón, pero sí una inspiración en otro producto bastante famoso. El packaging es así. Y si lo abrimos... La verdad es que tiene muy buena pinta y ahora mismo vamos a ver cómo quedan una vez que me aplique el maquillaje. Bueno, ¿qué más cositas? Bueno, una cosa que tenía un montón de ganas de tener es este lápiz de cejas de NYX. Yo me lo he pedido en el tono taupe. Bueno, pues el lápiz es muy finito. Por aquí tiene esta parte que es el cepillo para peinar las cejas. Y por este lado trae el lápiz que como veis es muy finito. Me encanta el color. La verdad es que con el lápiz es súper sencillo. Como hacerse las cejas tardan muy poco y es muy preciso. A mí me encanta. Bueno, pues por ahora muy bien las dos cositas. Vamos a seguir con el siguiente producto. Me pedí por supuesto... Vamos, por supuesto. Me pedí la base de Catril, la de la HD Liquid Courage en el tono 30 porque he ido 20.000 veces a buscarla a Primor y nunca la encontraba. Entonces vi que en maquillaje la tenían online y digo, esta es la mía. No tengo ni idea si el tono me va bien, si no me va bien. Ni idea. Pero ya os digo, la vamos a probar ahora mismo y así salimos de duda. Esta base de maquillaje promete que dura 24 horas. Yo creo que va a ser un pelín clarita para mí. Pero bueno, la verdad es que la siguiente que había, la 40, la siguiente no la tenían en esto, así que no había más opción. Bueno, voy a ir aplicando y vamos viendo qué tal es el tono. De todas formas, si me quedara un poco clarita con los polvos bronceadores, pues ya todo se soluciona. No sé cómo se verá en cámara. La sensación, la verdad, es que se adhiere muy bien a la piel. Pero bueno, ya os digo, cobertura. Vamos a probar aquí que tengo algunas imperfecciones. Yo creo que este tono es un poquitín rosado. El sun day. No sé, me parecía que el lente era fondo rosa y este era más amarillo. Pero no, lo veo rosadito también. Pero bueno. Yo creo que para el invierno me va a ir bien. La base de maquillaje tiene un precio de... ¿Dónde la tengo? 7,99 para ser catriz pelín cara. Esta base. Pero bueno, vamos a ver qué tal va. Bueno, pues ya que estamos, vamos a probar la base bronceadora que os he comentado. Para este tipo de producto lo ideal es utilizar una brochita así sintética. Vamos a ver qué tal va. Yo había escuchado decir que los de Chanel tenían un tono muy natural, que algunas personas que tenían la piel más bronceada no se les notaban apenas. Yo esto la verdad es que les veo un tono muy mono. Para esta base me va a venir de perlas porque como me queda blanquita, la verdad es que queda muy mono. La textura es de cremita. Pero una cremita con acabado polvo. No queda grasa en la piel. Bueno, pues listo. Lo siguiente que me pedí fueron tres sombritas de Nabla, por fin. Yo creo que debo ser la única persona que queda en España que no ha probado Nabla. Pero bueno, hasta ahora no había pedido nada. Me he pedido tres sombritas y la paleta también. La paletita que me la imaginaba más grande, la verdad. Pero no. Muy pequeñita. Está muy bien porque es manejable. Y para llevarla de viaje al bolso está muy cómoda. Vamos a quitarle el plástico. Yo la enseño mejor. Es así. Viene pues ahí imantada. Y la paletita vacía tiene un precio de seis euros. Bueno, pues os voy a enseñar las sombritas que me he pedido. Que son la Ground State. Que es esta de aquí. Vamos a sacarla. Vienen así en formato... Cuando la pedí en formato Godet. Es decir, sin cajita. Vienen así en este sobrecito. Y este es el tono. Espero que se aprecie bien. Ahí la podéis ver. Es preciosa. Es un tono lila. Son súper cremosas. Las voy a ir poniendo ya en la paletita. Y así vamos adelantando tiempo. Está genial. Oye, pero no sé por qué me lo imaginaba más grande. No sé. Cuando lo veo en otros vídeos. Me lo imaginaba más grande. Me pedí también una sombra de una textura distinta, como más brillante. Que se llama Water Dream. Y esta era un poquito más cara. Esta salía... Bueno, la otra sombra, no os he dicho el precio, 6,50. Y esta salía un poquito más cara, como os digo, para ser exacto, 7,90. Y esta en concreto es de la colección Ártica. Bueno, impresionante. Es un tono... Es una base dorada cobriza. Con un montonazo de purpurina plata. Bueno, pues ahí tenéis el color. La colocamos aquí. Y ahora pues la probaremos a ver qué tal. Y por último me pedí la Caramel. Y esta es un tono que para transiciones me parece muy chulo. Porque es como un tono marrón... Un marrón con mucho amarillo. Dicen que se parece a la Camel de Bobbi Brown. Y a una también de MAC. No lo sé. Pero el tono es ese. Esta es mate, el acabado. Y yo ya os digo. No tenía ninguna así. Y bueno, pues quería estrenarme. Muy, muy bien. Bueno, pues voy a... Si os parece, la voy a utilizar. Vamos a probar cómo quedan las sombritas. Voy a darme un poquito de color en lo que es la zona de transición. La verdad es que este color, ya os digo. Tenía muchas ganas de tenerlo. Porque te sirve para... Para cualquier look. Que sea sencillo. Que sea recargado. Para un ahumado. Para cualquier tono. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a aplicar con una brochita de esta de corte plano. La sombrita Ground State. Que es la que hemos visto que era como lila. Bueno, la verdad es que las sombras son una pasada, ¿eh? Si veis, poniendo poquita cantidad y se ve un tono muy saturado. Me encanta. No sé por qué he tardado tanto yo en probar esta marca, ¿eh? Yo creo que porque vi tantos vídeos de un montón de chicas que, bueno, pues le habían enviado las colecciones y demás. Y yo creo que me saturé de ver tanto la marca. Y dije, bueno, voy a esperar porque no sé si es para tanto o bueno. De la paletita de Gotty Makeup de Marlene Grey voy a coger un poquito de la sombra negra. Y lo que voy a hacer es eso, ponérmela en el extremo exterior. Para dar un poquitín de profundidad. Yo es que estoy acostumbrada siempre a ponerme sombra oscura en esta zona. Y la verdad es que la echo de menos, ¿eh? Si no la llevo. Bueno, ya para finalizar con el luz de sombra lo que voy a hacer es que voy a coger la sombrita Water Dream. Esta de aquí, la brillante. Y voy a poner un poquito encima del párpado para ver el efecto que le da. Y me gusta siempre iluminar mucho esta zona. Vale, vamos poniendo un poquitín. No sé, es que me da mucha curiosidad ver cómo queda esta sombrita que realmente parece un pigmento. Este tipo de sombrita, que son como top coat, es decir, son como sombras que se ponen encima de otra sombra. O bueno, también solas, ¿no? Pero te dan la posibilidad de ponerla encima de otra y la verdad es que intensifica mucho el tono. Yo lo que noto es que, claro, al ponerla encima de la Grunt State, de la moradita, lo que ha hecho es transformarla un poco más en plata, por esos destellos que tiene. Cojo de nuevo la misma brochita con la que empezamos, de transiciones, y difumino. Como no me he pedido eyeliner, voy a coger uno mío, este marrón. Bueno, pues ya me he hecho ambos ojos con el eyeliner. Me voy a poner un poquito de máscara de pestañas. Esta es la de Deli Plus. Y para finalizar con los productos que he pedido, también incluí este labial de Wet n Wild, que es el Sherry Picking. Tienen un precio, como sabéis, de 2,99. Bueno, y si no lo sabéis, os lo digo. Es este tono de aquí. Y bueno, voy a probarlo directamente a ver qué tal queda. Así a lo loco, sin perfilado ni nada. Bueno, el tono es preciosísimo. Me encanta. No sé qué opináis. Ya estáis viendo. Queda precioso. Dura un montón. Dura un montón. El acabado, como veis, en mate. Son un poquito resecos, eso sí. Pero si tenéis los labios preparados con un esfoliante y un bálsamo o lo que queráis, pues dan un resultado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme aquí en comentarios si queréis que hagan más vídeos de este tipo, en el que, bueno, pues, abro un paquetito y pruebo las cosas a la vez con todas vosotras. A mí me gusta ver estos vídeos cuando lo hacen otras compañeras y por eso hoy he querido probar. Y bueno, pues ya me decís qué os parece. Me despido hasta el siguiente vídeo y os deseo una feliz semana. Chao.